... Hoy hemos venido aquí a reclamar un poco que ante toda esa intoxicación mediática que llevan a cabo los medios españoles y vascos también y la derecha española, pues bueno, seguir reclamando que en Euskal Herria seguimos apostando por la revolución bolivariana de Venezuela, seguimos apostando por un proceso emancipador realmente que sigue abriendo camino a otros procesos que están luchando por la independencia del socialismo, por lo tanto vemos que sigue siendo un faro Venezuela para pueblos de Latinoamérica y para europeos también y por lo tanto para Euskal Herria también es un deber para los internacionalistas seguir dando apoyo a esa revolución que sabemos que nos aportará, que la victoria de Venezuela aporta a que Euskal Herria pueda seguir trabajando por la liberación nacional y social, por lo tanto seguir luchando en Euskal Herria quiere decir seguir apoyando a Venezuela y seguir apoyando a Venezuela es seguir luchando en Euskal Herria para liberar este pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!